Música Luces para la ciudadanía global ha reunido a las comunidades educativas de cinco países para contarle a los niños otras realidades. Esta vez, poniendo el foco en el tema de la migración. A raíz de la actual crisis migratoria, el proyecto en su fase final ha centrado sus contenidos en el tema de los refugiados que están llegando a Europa. Durante el 2015, más de 1.250.000 personas han solicitado asilo en Europa. Solo 307.620 personas han logrado el estatus de refugiado con protección internacional. Un refugiado es una persona obligada a unirte a su país por perseguición de sus ideas, por su orientación sexual, por su cultura, por su religión, por sus costumbres y, como no, por la guerra y por la ocupación. El refugiado solo quiere volver a su país de origen. Ser un refugiado es un derecho reconocido por las leyes internacionales. El clima es una persona que nos ha llevado a la guerra por las leyes internacionales. En este proyecto he aprendido el verdadero significado de la migración, he aprendido cómo las personas se movían y por qué migraron en el pasado y por qué migraron hoy. En ciertos casos, son las guerras que les obligan a escapar. Yo no sé si me gustan más, porque no me gustan más terroristas. No, no me gustan más terroristas. No, no me gustan más. Las comunidades educativas se han implicado creativamente y han generado dinámicas para ayudar a los niños a expresarse de las más diversas formas. ¿Qué está pasando? Malala solo quiere estudiar, pero en su país, Pakistán, las niñas no pueden. Hoy es refugiada en Londres, es premio Nobel de la Paz y sigue luchando para que los niños y niñas puedan estudiar. Mi nombre es Noah, tengo siete años y vivo en Berlín. La prima Gisela, que ya tiene internet en la escuela, dice que todo está en la nube. ¿Qué otras cosas son diferentes entre vosotros y estos niños y niñas? Que los niños trabajan y aquí vamos a la escuela y tenemos internet. Para mí vale la pena tratar un tema del genere en clase, porque nos hace entender qué pasa en el mundo y en los países cerca de nosotros. Porque mucha gente no quiere que vengan refugiados a nuestros países porque creen que no intentan robar el trabajo. También aprendí la diferencia de un refugiado y de un emigrante y me gustó mucho esa actividad. Yo solo veía un número. De repente, cuando empezamos a trabajar, empecé a ver su vida, de meterme en su piel, que no son números, que son personas que han tenido una vida muy triste. Y que ellos lo están pasando muy mal, que se tienen que ir de sus países, tienen que despreciar sus familias y se quedan sin nada. Vienen aquí sin nada y nosotros muchas veces les damos la espalda y pienso que es un poco lo que puede estar. Objetivo cumplido. Nuestros niños se han movilizado y están resueltos a hacer un llamamiento a las autoridades, a los gobiernos y a la sociedad europea en general. También nos han dejado un manifiesto muy claro. ¡Bienvenido a los refugiados! Todos los seres humanos tienen el derecho de no ser indiscriminados. Todos los seres humanos tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Derecho a jugar. Derecho a compartir. Derecho a tener la vida. Derecho a no ser perseguidos. Derecho al refugio. Exigimos a los políticos españoles que trabajen en la Unión Europea para buscar soluciones a las crisis de los refugiados. Ninguém puede ser preso, detido o exilado injustamente. De forma simbólica hemos puesto un copintre y una silla en nuestra clase con la que queremos manifestar nuestra solidaridad y decir bien alto que en nuestra clase siempre habrá sitio para ellos. Derecho a defender. Derecho a defender. ¡Bienvenidos, refugiados! Este proyecto ha sido posible gracias a la alegría y el trabajo de todos los estudiantes, padres y profesores de las escuelas participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!